Señoras y señores, damas y caballeros, con ustedes la EX Me da tranquilidad, aquel que la vida me de estabilidad Que estabilidad, nitidad en mi sea mi gravidad Y por si fuera poco, les dejo con ustedes a EL SAC Más que andeas, mira mi rap, que responde Con la verdad, el ritmo no se esconde Y obviamente, ah, es mi pana GRAN RAP Yo ser R-J-P, tu un R-P-T, yo un R-P-G A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver hermano Para un poco la P, para la P, para la P Tranquilo, vamos a empezar el tema ¿Por los coros o por la rapía? Rapía Coro, rapía Coro, rapía Rapía un coro Rapía un coro ¿Cómo? Oh yeah, apesito, rapéa Un gran rap, un elixir, muy fea Tu mejor que esto, hermano, de una tarea Si saben de donde salió Oh yeah, apesito, rapéa Un gran rap, un elixir, muy fea Tu mejor que esto, hermano, de una tarea Si saben de donde salió Más que angel, mira mi rap, que responde Con la verdad, el ritmo no se esconde Agua, eh, ah, en tu mente ¿Y dónde? Nace la escuela en Chile donde la gente responde Elixir de ti te corresponde Mi flow, mi don, el orden se corrompe Y si no, hagamos un desorden Somos el terremoto saltando al bongo y cajarra Ahora las dos Yo soy R-J-P Tú, un R-B-T Yo, un R-P-G En tus genes y C Yo, el regalón de tus genes de tres Yo no sé D-N-V-A Pero sí H-I-P-H-O-V Si viene un R-P-O-L-P-D-G Seré el M-C que ponga el fondo sobre la hit Yo, C-H-I-L-E-N Ni A-D-G-N-E-R-A-H Ya tú sabes, la dos es fría La tranquilidad El que la vida me dé estabilidad Y estabilidad Nitidad en mí Sea mi prioridad Principal y distintiva Y bajan litigar Y la verdad La velocidad Me trajo hasta acá Frente a la muaza Hasta la mansa La mansa caga la cabra Tan pega la caña Se la dao el rap Seré el D-Q-U-Z Te dejo caer Te dejo al traje por R-A-P Es que lo queremos ser R-A-P-E-C-I-T-U-R-A-P-E-A